aquí está la planta tío, mire ¿dónde agarró esa planta? ¿de dónde la agarró? una planta para la luz porque no hay luz, una planta la planta es una planta es que está de los 13, la planta es que está ahí ¿cómo está? están los 10, aquí es yo ¿bueno? ¿junior? oiga que le encargué una planta y me trajo una de geranio, no, no, no estén jugando ahí entrando con mi mamá una planta de mano derecha un azul tráigamela, un azul, ahí está y la va a ver el olor entrando ¿a dónde se la llevo? aquí en las jardineras, aquí en las jardineras córrele, no se late hay que acabar ahora ya me voy a echar inglés porque me parece lo él, no entiende en inglés no play in, donde llamen nosotros andan para hablar hablando porque quieren cazar ya ayúdenle a bajarla oiga tío, ¿qué pasó? no, aquí sabe que le va a tener que cambiar el bote porque la robé a mi abuelita y no, 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 no nos van a matar allá de mi mamá, súbala, vámonos, súbala, súbala vámonos no, no, no no, no, no no more job for you no more money, vámonos, súbala, súbala, vámonos no, 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 ustedes van a matar yo coraje no, no, es que diga que se pone el de acuerdo hay que hubiera dicho que un generador no more jam, no more money that's it man no, 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 no no, no